Jazzla Radio, Radio Tren Topic, conectate con tus pasiones. Bienvenidos al Informatorio Radio, con Marcelo Mendieta y equipo. Actualidad, novedades empresarias y culturales, en palabras simples. Con ustedes, los intérpretes. Muy buenas tardes, 5 horas, 4 minutos, es miércoles, estamos hasta las 6 de la tarde. Esto es el Informatorio, estamos aquí en www.radiotrentopic.com.ar Pero también nos podés escuchar en un montón de plataformas como Tunein. Nos podés ver en vivo y en directo, gracias a Facebook Live, tanto en el perfil del Informatorio como en el de Radio Tren Topic, en Facebook. Y por supuesto, podés volver a escuchar este y todos los programas, cuando y donde quieras, gracias a la magia de los podcasts de Spotify. También estamos en Spreaker, que es una plataforma muy conocida de programas de radio y de radios. Y también, por supuesto, estamos en Radio Cat, donde además podés cortar el programa, cortarlo, pegotearlo y quizás hacer algo un poco más digno que esto que vamos a intentar hacer aquí en Radio Tren Topic, en vivo, con un programa donde nos vamos a dar un lujito. Ya les voy a contar de eso. Por un lado, vamos a hablar con un vocero del Grupo San Cristóbal, que es una empresa argentina que ya tiene 80 años, es un grupo financiero que está presente en Argentina, en Uruguay y también en Paraguay. Este grupo financiero quizás para ustedes sea más conocido por una de sus compañías que tiene que ver con el mundo del seguro, San Cristóbal Seguros, que ha presentado el grupo por primera vez el reporte de sustentabilidad que tiene que ver con aquellas acciones de responsabilidad social empresaria. Y bueno, vamos a tratar de conocer por qué se tomó esta decisión, cuáles son los ejes principales de este documento y además también saber algunos números que quizás puedan resultar curiosos y hasta sorprendentes del Grupo San Cristóbal en la Argentina. Y por el otro lado, como les decía, nos vamos a permitir un pequeño lujo que es hablar con un periodista que además sabe la historia del rock nacional y extranjero, del derecho, del revés, del costado, del otro costado, da talleres además para futuros periodistas especializados en rock o gente que, como nos puede pasar a nosotros, queremos conocer más sobre el mundo del rock. Ha escrito varios libros sobre distintos personajes y situaciones. Se llama Sergio Marchi, es fundador además de una mítica revista de rock que se llamó Tren de Carga, que tuvo varias etapas. Primero fue un emprendimiento en el cual también estaba Eduardo de la Puente. Esta revista después se transformó en un insert dentro de Satiricón, otra revista legendaria de la Argentina. Satiricón dejó de salir, dejó de salir también Tren de Carga, lamentablemente. Una revista que fue muy importante en los 80, una revista under, pero que tenía muchísimos lectores y que seguramente siguió dando vueltas gracias a aquellos que guardaron las colecciones o que las tienen, por ejemplo, en Parque Río Adavia. ¿Y de qué nos va a hablar Sergio Marchi? Porque, claro, podría hablarnos de las anécdotas del mundo del rock que publicó en su libro Room Service, o hablarnos de, porque prácticamente es el biógrafo de Charlie García, o hablarnos de Papo, o bueno, hablarnos de muchísimos temas. Está lanzando Editorial Planeta, ya están las librerías, el segundo tomo de un libro dedicado a los Beatles, en este caso el periodo 1967-1970, el del final, que Sergio Marchi ha escrito en colaboración con un músico, uno de los fundadores de Super Ratones, y además líder de Nube 9, me refiero a Fernando Blanco, un bajista que además ha decidido rendir tributo a los Beatles, haciendo versiones de los temas de Lennon, McCartney y Harrison, y que además da clínicas en las cuales cuenta historias de los distintos álbumes de los Beatles, y esos talleres constan también de música en vivo. Este tomo 2, reitero, de los Beatles, con anécdotas, historias, quizás la parte más interesante, la última etapa del mundo Beatles, cuando aparece George and Pepper, el álbum Blanco, A.B. Road, Let It Be, las peleas, Yoko Ono, vamos a preguntarle si es cierto que Yoko Ono fue la responsable de la ruptura de los Beatles, y nos va a contar seguramente muchas historias que tienen que ver con este libro, y con el mundo del rock, que de alguna forma abrieron el camino los Beatles. 5 o 9 minutos, voy a presentar al equipo que estamos todos hoy, no faltó nadie, nadie. ¿Cómo le va Valentina, columnista de la generación Z? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. ¿Has preparado tema para esta jornada? Sí, sí, preparé tema. Es sobre un artista latinoamericano, muy bizarro, muy mediático. No, yo vengo hablando de los Beatles y usted me tira a un artista bizarro. Hay que cortar un poco con lo serio. Tiene razón, tiene razón. Bueno, resulta que se lanzó a la política y triunfó. No me diga. Sí, sí, triunfó. ¿No es argentino, no? No, no es argentino. Ah, bueno, pero es conocido en argentino. Es muy conocido. Ah, bueno, bueno, me interesa entonces. Me interesa, me interesa, a los pies a la cabeza. Gracias Valentina. ¿Cómo le va Lidia Schmuckler? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿usted? Bien, todos por ahí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Claro, no sabemos cuándo nos están escuchando. Sí. Así que, bueno, bien, acá. Un miércoles más, acompañándolos en el programa. Muy bien. Usted se preguntará de qué voy a hablar hoy, ¿no? No, no, yo no me pregunto nada. Si usted tiene respuesta, dígamela. Sí, le cuento porque además me estuvieron preguntando gente que nos sigue por Facebook. Sí. Más gente de la que creemos. Que no son espías, ¿no? Porque últimamente uno dice, nos están siguiendo y ya no es. En los medios, lamentablemente, los seguidores ya no se transformaron en los seguidores solamente de Instagram, de Twitter, sino que a partir de todo el escándalo este con el falso abogado D'Alessio, cuando uno dice, nos están siguiendo, tiene que aclarar... Los seguidores buenos. Ah, bueno. Gente que nos sigue en las redes sociales, en Facebook, que por ahí no dan un me gusta, pero me enteré que tenemos mucha gente que está ahí pendiente del Facebook. No lo sé, debe ser un poco la timidez de darme gusta, dame un like. Dame un like. Si estás ahí, dame un like. Eso, apresta el botoncito. Sí. Bueno, les quería contar que la semana pasada estuve en un evento, que hacía rato que no iba a un evento, así que bueno, les voy a contar un poquito, un muy bello evento, a las 7 de la tarde, en un lugar emblemático del barrio de Belgrano. Parece que ahora se activó un poquito eso. Sí, eso es marzo. Incluso, no. Como los de antes, por ahí, ¿y tú? No, no, pero bien. Movidas de marca, y compañía. Algo lindo, y que además me hizo conocer un lugar que no conocía del barrio de Belgrano, ¿no? Como le decía. Y después, por otro lado, les voy a hablar un poquitito, si nos da el tiempo, de este tema de chau plástico. Usted viene, está en contra del plástico. Estoy en contra del plástico. Estoy a favor del planeta, y de lo que es el reciclado, la reutilización, y también el que no estemos fabricando cosas que nos hagan más daño. Muy bien, aparte, nosotros somos biodegradables. No. ¿No somos biodegradables? Bueno, sí, después de un tiempo. Bueno, denos tiempo y ya nos vamos a biodegradar. El tema es no biodegradarse o degradarse antes de tiempo. No, claro. Porque, bueno, todo este tema del plástico que va a los mares, después lo voy a contar, que ya alguna vez hablé también. Pero sigue y cada vez hay más conciencia y las empresas... Usted dice que está mejor, yo le digo que está peor el tema porque, bueno, hay una luz de basura dando vuelta. Pero lo que está mejor es que hay más conciencia y que las compañías que producen o que necesitan del plástico están viendo cómo lo reemplazan. Sí, pero más allá, o sea, está bien con la conciencia, tomamos conciencia, pero no hacemos nada. O no hacemos todo lo que deberíamos hacer. Entonces, también eso, hay ahí un par de cositas que deberíamos empezar a hacer. Bueno, está bien. Vamos a ver si le damos espacio a esas cositas. Bueno, no sé. En algún momento. Cómo no, cómo no. Y tenemos, por supuesto, en la operación técnica, al hombre de las manos de oro, que hace que esto sea posible, que esto esté saliendo al aire de la manera más digna. Él hace todo lo que puede. A veces nos pide que no nos nombremos porque dice, no, no quiero estar pegado a esta gente. Pero, bueno, pobre, no le queda otra. Forma parte de su trabajo, de su obligación y tiene que hacer la operación técnica de este programa y de otros que seguramente le sentarán mucho mejor. Estoy hablando de el joven Ezequiel Amarillo, arroba Ezequiel Amarillo, lo pueden seguir en Instagram. Tiene infinidad de seguidores, pero uno más siempre entra. ¿Cómo le va, Ezequiel? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer operarlos, así que tranquilos, tranquilos. A mí tengo varias operaciones encima, no sé si le queda mucho para operar. Claro, bueno, hará lo que pueda, tampoco puede ser maravilla. ¿Cómo viene su vida? ¿Sigue haciendo fortalecimiento de abdominales? Sí, sí, de a poco, de a poco, pero bien, tranquilo. Muy bien, muy bien. Y veo que sigue siendo a la ortodoncia. Sigue yendo, sí, sí. Le están dejando muy bien. Usted, ¿cómo se llama la...? Ortodoncia IAN. IAN. Es un buen dato, porque hay gente que dice, yo no conozco, no tengo confianza, a veces no le hacen doler, lo tratan bien. Para nada, y me tratan excelente, que eso es lo principal para mí, digamos. Sí, por supuesto. Que haya muy buena onda. La parte humana es lo más importante. Es la odontología sobre todo. Sí, porque a veces le hablan de odontólogos, dentistas, y ya dice, no, lo postergo. Y es bueno saber que hay lugares a los cuales uno puede acudir raudamente, así como el Ciquillo Amarillo, y que además uno la pasa, tampoco es que es un parque de diversiones, pero uno lo pasa mejor, lo pasa bien, va tranquilo. Y las referencias son muy importantes. Cuando alguien te recomienda algo, para mí, es fundamental. Está condicionando la temperatura. ¿Tiene calor? Fá caldo aquí. Fá caldo. Fá caldo. Fá caldo. Sí, afuera por ahí no se nota tanto. No, está fredo. Fá fredo afuera. ¿Fredo? No, tampoco. No, que está fredo el de la heladería. Ah, hágalo pasar, entonces. Y al fredo el descargado. No me va a recordar que me debe un par de kilos de helado. Sí, voy a hablar con mis amigos de Chocorísimo, a ver si nos pueden aportar la merienda. Con Daniel, con Lado Bueno, con Lado Malo, con Fredo. Con todas, capaz. Con todas. Con todas, estaría bueno. Es un llamado a la solidaridad. Heladerías, por favor, presentarse en el estudio principal de Radio Trento. Bueno, pero no nos haga ilusionar, porque hoy me parece que no va a ser el día. Si no, que sea vaya, que ayer fue 2 de abril, vaya. A acá, a las Malvinas. A las Malvinas. A Cebedo y Corrientes, y compro un cuartito para cada uno. No, un cuartito para cada uno. Sí, para mí que sea un cuarto con vista al mar. Y vamos a saludar a nuestro oyente. Quiero saber, quiero creer que está allí, porque para nosotros es como un faro, una guía, y una suerte de cábala. Quiere decir que todo está bien si ella nos saluda. Está ahí señora, buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por su casa? Bien, bien, estamos bien. Mejor no le contamos, va, porque recién justo pasamos por una pescadería. Vimos lo que cuesta el kilo de merluza. ¿200 cuánto? ¿2.80? Y parece que está un poquito caro, me decía. En realidad sale 2.50, pero bueno, lo aumentaron 30 pesos. Así que, en el barrio tenemos un problema con el pescado. Qué bárbaro. No quiero saber lo que debe estar. Bueno, merluza negra ya hace años que no. No, imposible conseguir. La fiesta de la merluza negra, discúlpeme, se hace alrededor de octubre en la costa Mar del Tuyú. No me digas. Sí, está la fiesta. Ah, no, perdón, es de la corvina, ¿no? La corvina negra, no la merluza negra. No, me confundas. La merluza negra viene de aguas frías, viene del sur, viene del Patagón. La corvina también. ¿Sí? Claro. Pero la... Bueno, la fiesta de la corvina negra, hablando de negra, listo, ya está. No importa si es corvina, si es merluza, si es anchoa, pero claro, viene en Semana Santa y los precios de los pescados, luego Pascua. El otro día vi un huevo de estos, está bien, era de los grandes, ¿no? Igual tampoco son tan grandes porque tienen mucho paquete, los Kinder. Estaba como 600 pesos. Sí. Una locura. 600 pesos un huevo. Igual le cuento... ¿Quién va a romper ese huevo? Igual le cuento que... Está a 4,90 es el precio oficial. 4,90 es el precio oficial. Y él agarra a un despistado apurado y lo paga a 6 y pico. Igual a 4,90 es... Es muy caro. Es muy caro porque además, yo supongo... Trae tan poco de chocolate en realidad, el huevo de Pascua. ¿Cuánta gente come con un huevo de Pascua de esos? ¿Tres chicos? No. Dos chicos. Dos que quieren compartir una tapita cada uno. Claro. Y encima trae un juguete que por lo general es muy lindo. Obviamente el atractivo es el juguete. Pero es un juguete. Sí. No es dos. Si hay más de un chico, estamos en problemas. Bueno, así que, no sé, habrá que pedir un préstamo al personal para poder sacar un huevo de Pascua. Sí, complicadísimo. Yo le diría mejor comprar una tableta de chocolate y jugar a la Pascua. Está con mucharela y está cumpliendo con el requisito. Puede comer polenta, aunque se hace calor, no está mucho para polenta, pero puede ser polenta fría. Fría y frita es un lindo plato la polenta frita. Empanadas de humita. También. Hay alternativas, pero el pescado parece que está complicado. Se nos ha complicado el pescado. Cinco, diecinueve minutos. Vamos a ver, tenemos nuestro pronóstico del tiempo trucho. Vamos a ver qué nos dice Nadia. Nadia, cuéntenos, ¿cómo viene el pronóstico en todo el país? Porque es trucho, pero es de todo el país. El fuerte viento que está registrándose en este momento en las costas aquí de la provincia de Río Negro, en Playa Toradas, está dificultando el apagar los incendios que está afectando justamente en la costa, la costa de la provincia de Río Negro. Viento muy fuerte del sector sur, del sudeste, está avivando las llamas. Claro, no contribuye. Vamos a la zona central. Para hoy, algo de inestabilidad tuvo en la provincia de La Pampa, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. A la tarde se esperan chaparrones, lo mismo que en las sierras de Córdoba. Alguna tormenta probable, inestabilidad en Cuyo también, pero estamos hablando de fenómenos aislados. También en el norte del país se mantienen altas las temperaturas, Catamarca, Santiago del Estero, 37. Claro, con esas temperaturas no podemos no esperar alguna tormentita, alguna nube muy aislada. Y en el noreste, especialmente, vayan con mucho cuidado por el tema de los rayos. Es información del Servicio Meteorológico Nacional. Seguinos en las redes sociales. Arroba el informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. 21 minutos pasaron de las 5 de la tarde, estamos hasta las 6. Esto es el informatorio en Radio Trend Topic. Y les contábamos al comienzo del programa que una compañía fundada en Rosario hace 80 años, el Grupo Financiero San Cristóbal, que quizás para ustedes sea más conocida por la compañía de Seguro San Cristóbal, ha presentado su primer reporte de sustentabilidad, lo cual implica un compromiso con el entorno, con la comunidad, en la cual trabaja el Grupo San Cristóbal. Sabemos además que tiene presencia en Uruguay, también es el Grupo San Cristóbal, tiene una compañía de seguros, si no entendí mal, en Paraguay también. Pero bueno, vamos a conocer un poco más sobre este reporte y qué fue lo que llevó a la compañía a hacer este relevamiento desde distintas áreas de responsabilidad social y que abarcan el periodo 2017-2018. Para ello saludamos a Ezequiel Arangio, que es Jefe de Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa de Grupo San Cristóbal. Muy buenas tardes, Marcelo Mendieta los saluda, estamos en Radio Trend Topic, esto es el informatorio, ¿cómo le va Ezequiel? Hola Marcelo, buenas tardes y muchas gracias por la convocatoria. No, al contrario, al contrario. Queríamos saber en principio por qué es que el Grupo San Cristóbal decide presentar este primer informe de sustentabilidad. Básicamente porque hay una transformación de la gestión en muchos aspectos, San Cristóbal tiene, como vos decías en la introducción, 80 años de trayectoria. Lo que es San Cristóbal Seguros, que es una mutual de seguros generales que se funda en Rosario y que alrededor de ella o el calor de la mutualidad de San Cristóbal Seguros fueron naciendo otras empresas que hoy forman parte del Grupo San Cristóbal. San Cristóbal Retiro, San Cristóbal Servicios Financieros, Asociar ART, en la cual San Cristóbal tiene la mayoría de las acciones y por eso es el control de la misma, y San Cristóbal Seguros Uruguay. Es decir que ahí hay como un impacto económico de la mutualidad, entendida como el beneficio por la protección del capital frente a los asociados de la mutualidad. Te decía que ha habido un proceso de transformación en la gestión en la cual nos hemos preocupado por medir y por tener en cuenta cuál es el impacto social y ambiental, además del económico, que desarrolla o que tiene nuestra actividad. A lo largo de estos 80 años, San Cristóbal Seguros, sobre todo, tiene una presencia y una impronta social muy importante. El simple hecho ya de ser mutual es una de estas características, sobre todo con lo que fue la promoción del arte y la cultura, la ayuda a la comunidad en situaciones de emergencia y demás. Y en los últimos años lo que hicimos fue esta transformación, de pasar de una cuestión, si se quiere, más filantrópica a algo más orientado a la gestión de sustentabilidad, que tiene en cuenta estos tres impactos que te decía, el económico, el social y el medioambiental. Tenemos mucho camino por recorrer, a pesar de nuestra extensa trayectoria, pero bueno, hemos iniciado hace algunos años con una conciencia distinta y el reporte de sustentabilidad es un elemento que necesitábamos en esta nueva manera de hacer las cosas y de entender la responsabilidad social y la gestión sustentable. Ezequiel, ¿podemos pedirle, no sé si los tiene en la cabeza, si los tiene a mano, algunos números que tienen que ver con el Grupo San Cristóbal, como para tener idea, no sé si tiene presente cómo está en el ranking de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la cantidad de empleados, la cantidad de asociados? San Cristóbal tiene al 30 de junio de 2018, que es el cierre del último ejercicio fiscal, el mayor patrimonio neto del mercado, es decir, que es la aseguradora con mayor capacidad, la solvencia si se quiere del mercado, tiene alrededor de 1.800 empleados, es una de las, está entre la cuarta y la quinta en seguro automotor, en quinta en riesgo de trabajo por asociar, primera en seguro de retiro individual, y hay otros números, otros rubros, siempre en el ranking entre las primeras 10, de acuerdo al ramo de seguro, seguro de vida, o seguro de accidentes personales, o seguro de vivienda, o seguro de contraincendio, siempre está entre las primeras 10, tiene una presencia muy fuerte en el interior, sobre todo en el interior del interior, con San Cristóbal seguro no tanto en Capital y en Amba, pero sí en el interior del interior. Interesantes los números, la verdad que no los conocía, son para tener muy presente, y además creo que el hecho de que ustedes presenten este reporte de sustentabilidad también demuestra cómo Grupo San Cristóbal quiere, digamos, ampliar su presencia en el mercado, afianzar su presencia, y también atender otros aspectos que tienen que ver con el área de responsabilidad social, y además presentar ese informe, hacer ese balance y publicarlo, ¿no? Exacto, vos sabés que lo que decías sobre los números y la importancia de San Cristóbal, de estar presente en el mercado y demás, una muestra de esto, no está tan relacionado al reporte de sustentabilidad en sí, pero sí a lo que es la gestión de negocio del grupo, el año pasado lanzó la primera aseguradora 100% nativa digital de Argentina, que es IUNIGO. Ah, sí, 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 la hemos visto muchísimas veces, creo que nadie que navegue por internet ha dejado de tomar nota de que existe IUNIGO, pero no sabía que pertenecía a Grupo San Cristóbal. Es una aseguradora para ese segmento de mercado, nosotros somos una compañía con San Cristóbal Seguros tradicional del canal comercial productor-asesor de seguros, y lo vamos a seguir siendo, y fortalecemos ese vínculo y esa relación, y ese canal comercial con un montón de iniciativas y de inversiones, pero por otro lado teníamos, habíamos detectado la nueva presencia cada vez más creciente de un nuevo consumidor, y teníamos como una oportunidad de negocio ahí, el grupo desde hace dos años y concretó el lanzamiento a mediados del año pasado con una inversión muy importante, lanzó IUNIGO, que tiene un funcionamiento completamente diferente al de seguros y al de San Cristóbal Seguros, y habla también de este impacto económico que busca la mutual de seguros a través de las empresas que conforman el grupo para brindar un servicio a distintos tipos de consumidores, que satisfaga la necesidad de ellos, que esté siempre pendiente y pensando en cómo ofrecer el mejor servicio al mercado. Ezequiel Arangio es jefe de comunicaciones y responsabilidad social corporativa de Grupo San Cristóbal. ¿El modelo de negocio, de alguna forma, ustedes intuyen que va a cambiar en el mundo del seguro, me refiero, hacia un negocio digital como puede ser el de IUNIGO? A ver, predecir el futuro es bastante... Sí, me imagino. Lo que sí sabemos hoy es que hoy hay un consumidor que necesitamos ofrecerle y atraerlo para nuestro negocio pensando en la sustentabilidad económica de todas las unidades de negocio. Y ese consumidor no estaba siendo atendido. Nosotros quisimos ser los primeros en poner sobre la mesa una propuesta disruptiva e innovadora y salió, y nació IUNIGO con esa impronta. Para el canal tradicional, que sigue con la misma fuerza de siempre, con el mismo empuje de siempre, con la misma energía que nosotros le ponemos, tenemos San Cristóbal Seguro. ¿Pero por el momento no pensaron en hacer una migración de clientes de una compañía a la otra? Absolutamente para nada. Bueno, interesantísimo. Y me imagino IUNIGO, en todo caso, lo que tenga que ver con el balance de responsabilidad social estará recién en el próximo reporte, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros estamos reportando por ejercicio fiscal, desde el 1 de julio, el próximo que viene, desde el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, es decir que en muy poco tiempo más nosotros vamos a estar comenzando a trabajar el próximo reporte de sustentabilidad, que va a ser el segundo, y que va a tener, entre otras, estas novedades. Si bien hace muy poco que terminamos este reporte de sustentabilidad, que nos llevó un poco más de lo que teníamos previsto, que nos sirvió como ejercicio para conocer la metodología y el mismo proceso de elaboración en sí, nos agarra, yo decía la otra vez, nos agarra en caliente y listo para empezar a desarrollar el nuevo reporte, que ya tiene muchos planes de acción, muchas acciones de mejora y correctivas para estas oportunidades de mejora que nos permitió conocer el reporte en sí, y que nosotros lo tomamos no como una publicación más, sino como información que obtenemos y que nos permite mejorar la gestión teniendo en cuenta el impacto económico, social y ambiental del grupo. Ezequiel, si tuviera que nombrar algún aspecto, o mencionar algún aspecto de este reporte, el primero que hace Grupo San Cristóbal de sustentabilidad, ¿cuál sería o cuáles serían? Me quedo con las oportunidades para desarrollar cadena de valor y sobre todo el canal comercial de productores, seguir trabajando con ellos para fortalecer y pensar en la sustentabilidad tanto del canal comercial como del grupo, en la cadena de valor orientada al sector de proveedores, sobre todo pensando en el impacto medioambiental y social que tenemos en el desarrollo de la cadena de suministros. Y después lo que me queda como resultado de este proceso fue la predisposición de los colaboradores que formaron parte, nosotros por primera vez formamos parte o conformamos el grupo operativo del grupo, que fueron ellos los que realizaron el trabajo de reporte, yo soy simplemente el vocero para consolidar en una persona este trabajo, pero hay un montón de personas que en su día a día y en su gestión diaria son los que aportaron la información y los que la sistematizan para poder tener indicadores que nos permitan medir el impacto, el triple impacto. Me quedo con la predisposición y la motivación que generó Interna de que el grupo empezara a gestionar la sustentabilidad de distinta manera y empezara también a reportar cuál es su impacto en el ambiente y en la comunidad y cómo impacta en el negocio su gestión diaria. Sí, además me imagino trabajar en un reporte de estas características reafirma el sentido de pertenencia de cada uno de los colaboradores que desarrollan sus actividades en Grupo San Cristóbal y además ven reflejado en un memo, en este caso además que es el inaugural, el primer reporte de sustentabilidad de Grupo San Cristóbal, ven reflejado también su trabajo, su aporte, o si no es necesariamente su aporte, se ven inspirados a sumar a estas actividades de responsabilidad social. Exacto, sí, sí, la verdad que sí, hoy por hoy este tipo de gestión sustentable es también una demanda que tenemos desde nuestros colaboradores porque las organizaciones necesariamente se tienen que transformar y para pensar en ser sustentable el negocio hay que pensar en ser sustentable en comunidades donde las desigualdades no existen, donde uno mida qué impacto y qué ocasiona en el ambiente y en el entorno, entonces la verdad que fue muy valorado y muy bien recibido por parte de los colaboradores. Y Ezequiel Aranjo, seguramente antes de que tengan el segundo reporte de sustentabilidad de Grupo San Cristóbal lo molestaremos o para hablar del mercado asegurador o específicamente me quedé muy interesado en el tema de Yúnigo, así que además esta es una radio nativa digital, así que quizás una buena oportunidad para ampliar información sobre Yúnigo en una próxima charla o cuando usted lo disponga. Gracias Ezequiel, muy amable. A usted, Marcelo, un saludo para todos. Y felicitaciones por este primer reporte de sustentabilidad de Grupo San Cristóbal. Muchas gracias. Muy amable. Ezequiel Aranjo, jefe de comunicaciones y responsabilidad social corporativa de Grupo San Cristóbal. Bueno, como él nos contaba, una empresa que tiene más de 80 años, presencia nacional, con una compañía de seguros, con una ART, con presencia también en Uruguay, además muy bien rankeada en los relevamientos que hace la Superintendencia de Seguros de la Nación, lo cual demuestra que es una empresa solvente, sólida, confiable y ahora más todavía a partir de este reporte en el cual dan a conocer las actividades de Grupo San Cristóbal en el mundo de la responsabilidad social empresaria. Hacemos una breve pausa con un separador y ya seguimos. Quizás con Valentina que nos cuente de qué se trata este latinoamericano bizarro. Artista bizarro. Ya me preocupa lo de bizarro. que ha incursionado en la política y parece que le ha ido bien. Bueno, ya seguimos. Seguinos en las redes sociales. Arroba el informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. 5.37 minutos. ¿Le ponemos la música a Valentina? ¿Va a ir a pena? A ver, la música esa que suenan tamboriles. Así le damos, nos olvidamos de que va a hablar de algo bizarro y pensamos que es algo culenta. Claro, seriedad. Claro, que es algo serio, que es algo que vale la pena escuchar. Igual es curioso. Vale la pena escucharlo. A mí me despertó toda la curiosidad del mundo. Bueno, ahí suenan los tamboriles y Valentina nos revela o nos devela o nos cuenta de qué se trata esta historia de un artista, me dijo. Ya cuando me dice artista, yo pienso en Picasso, Dalí, pero me parece que no. Paul McCartney. No, no, no es así tan grande como Paul McCartney, pero es conocido. Ajá. Y no será a lo mejor como John Lennon, pero ¿le cantó a Nueva York? Le cantó a Nueva York, le hizo un homenaje a Nueva York. Ah, entonces ya me imagino por dónde viene. A ver, cuénteme, cuénteme. Este artista tan bizarro y polémico es Delfín Quispe. No me digas, Delfín Quispe, el de las Torres Gemelas. Sí, que se hizo conocido en 2006 por hacer este homenaje a las Torres Gemelas y que es de la misma onda que la Tigresa del Oriente, Wendy Sulca, que también estallaron en esa época, 2006. Claro, hicieron un, juntos hicieron un video. Ahí está. Ayúdame, con nuestros pianos. Ah, porque me parece que esto es en vivo. Fíjese, Delfín Quispe, en vivo. En vivo. Exclusivo. Radio Tren Tópico. Este es exclusivísimo. El informatorio. Delfín Quispe, live. Bueno, ¿qué pasó con Delfín Quispe? Bueno, resulta que se lanzó las elecciones de Ecuador, porque él es de Ecuador. Sí. Y resulta que fue elegido alcalde de Huamute, que es una provincia de Ecuador, y él lo que quiere impulsar es el turismo en la provincia y las inversiones. O sea, que no solamente acá, cuando a veces uno dice, bueno, Miguel del Cel fue candidato a gobernador de Santa Fe, después fue embajador en Panamá, bueno, lo tuvimos a Paguito Ortega, que fue gobernador, que fue senador. Delfín Quispe. Delfín Quispe. Que además... Alcalde. Le cantó a las Torres Gemelas... A Israel. A Israel también, con Wendy Zulca y la Tiresa del Oriente, que es peruana. Las dos son peruanas, él es ecuatoriano. Bueno, así que ganó las elecciones. Sí, ganó las elecciones. Bueno, el pueblo sabrá votar y parece que sí. ¿Qué es eso? Vamos a ver, se impulsa el turismo, que es su objetivo. No sé, por mí que... Con que no cante es suficiente. Seguinos en las redes sociales. Arroba el informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. ¿Cómo vamos a hacer para pasar de Delfín Quispe, que fue elegido intendente o alcalde de un pueblo de Perú, a Paul McCartney, Los Beatles? ¿Cómo hacemos para pasar de una cosa? Es la misma línea, son músicos, son músicos de distintos lados. Salve acá, salve acá, salve acá. Salve acá, afuera. Bueno, estamos escuchando a Paul McCartney, entre otras cosas porque, para no tener problemas, después cuando subamos el video a YouTube, como YouTube, son muy celosos de los derechos de autor. Si subíamos el tema interpretado por Los Beatles, Sgt. Pepper, íbamos a tener seguramente alguna restricción, porque llegó el momento de hablar con un gran periodista, quizás el que más sabe de rock argentino e internacional. Me refiero a Sergio Marchi, ya les dije, uno de los fundadores de la revista mítica, ya Tren de Carga. Escritor, ha publicado, ya le perdí la cuenta, pero 8 o 9 libros deben haber publicado. De hecho, este es el segundo tomo de una serie dedicada a The Beatles. La primera, como esa compilación que se hizo, que una compilación abarcaba hasta el año 66 y la otra del 67 al 70. Bueno, esta, la que está saliendo ahora, ya está a la venta, publicada por Editorial Planeta, además. Es, en el final, como la última canción de Evil Road, abarca este periodo, quizás el más creativo, el más caótico, y el que provocó el final de Los Beatles, el más interesante desde mi punto de vista. Es un libro, este tomo 2, y como el primero, ha sido co-escrito por Sergio Marchi, escritor y periodista, y por el músico Fernando Blanco, fundador de Los Superratones, líder de Nube 9, un grupo que además rinde culto a Los Beatles. Y tenemos la posibilidad de saludar a Sergio Marchi, que es un placer, como dije, es un lujo poder hablar con él. Sergio, ¿cómo estás? Marcelo Mendieta te saluda, estamos aquí en el informatorio por Radio Tren Topic. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, che, combatiendo los mosquitos. No me digas que... ¿Volvieron los mosquitos? Pero qué como... Hay mosquitos, hay mosquitos. Se ve que por el calor de ayer subieron los mosquitos. Y no te perdonan ni siquiera por ser autor de este segundo tomo de Los Beatles. No, no, no. No hay trego. Creo que nunca perdonaron a nadie. Nunca perdonaron a nadie. Bueno. ¿Cómo fue que surgió esta idea de unirte con Fernando Blanco, que es un músico, obviamente amante de Los Beatles también, para escribir? Porque me imagino que a cuatro manos no habrá sido el libro, ¿o sí? No. No, sí, pero no. Porque es un libro escrito por los dos, pero no es que escribimos los dos en el mismo espacio físico, porque eso es realmente imposible. O sea, él escribía... La técnica de laburo era que él escribía un texto con toda la data, yo le daba forma, se lo devolvía a él, metía alguna corrección, y yo terminaba de cerrarlo. Fernando puede escribir, digamos, bien, y yo puedo mejorarle un poco el texto y agregar un poco de información. De algún modo nos complementábamos. Nosotros trabajamos, digamos, tenemos una amistad, digamos, se hace mucho más tolerable el hecho de escribir un libro que vos decís a cuatro manos. Si no hay amistad y hay solamente la intención de un proyecto en común, por ahí no lo hace, porque además de compartir las regalías, tenés que compartir ese espacio sagrado que es la escritura, y uno realmente tiene que hacer un esfuerzo por eso, aunque sea un amigo. Claro, ¿y no apareció ninguna Yoko Ono que provocara alguna discusión o disputa ante ustedes? No, por lo menos que a Yoko Ono se han aparecido, pero no que se hayan metido en el trabajo. Ah, bueno, bueno, está muy bien entonces. Y todo el mundo tiene un amor loco de vez en cuando. Ahora, hablando precisamente de Yoko Ono, cuando uno... es como que quedó instalado el mito, Yoko Ono separó a los Beatles, y por ahí uno se pone a averiguar un poquito más y dice, bueno, ya no estaba Brian Epstein, que había muerto en el 67, había por ahí alguna puja por negocios, Harrison quizás se sentía desplazado porque no podía colar sus canciones, que eran buenísimas, como se vio en A.B. Rowdy y en otros álbumes también. ¿Qué es lo que lleva a que los Beatles se separen? ¿Hay una causa única o hay una serie de causas que llevan al final? No, es un, digamos, es un momento complejo de la vida de cuatro chicos que ya no lo eran. Ya tenían 27, 28, de hecho, Leroy, cuando se separan va a cumplir 30. Increíble, ¿no?, que con tan poca edad hayan hecho tantas cosas maravillosas. Sí, lo que pasa es que aquel tiempo, el de los años 60, fue como una década fuera del siglo, ¿no?, una década muy exótica, muy rara, no se ata a lo convencional. Era el momento en que todo se inventaba, entonces ellos inventaron eso de las estrellas adolescentes, y ahora Paul McCartney está inventando esto de las estrellas seniles, junto con los Rolling Stones. Es cierto. Digamos, todo lo que han hecho la generación de los 60, los Beatles, los Rolling, otros músicos también, de algún modo es algo que sigue siendo inédito, porque no se volvió a repetir. Ellos se instalaron como un modelo y después, bueno, mucha gente utilizó ese modelo, pero no es que aparecieron nuevos Beatles, porque para eso tendría que haber habido como un sisma, como lo hubo en su momento. Claro. Hubo bandas buenas, interesantes, pero tratando de responderte, Marcelo, a tu pregunta, yo como no fue un factor entre tanto, vos mencionaste otros, la muerte de Brian Epstein, el crecimiento, los distintos modos de vida, las drogas, los negocios, el sentimiento de Harrison de que no estaba haciendo, lo suyo no tenía lugar, digamos, lo mandón de McCartney a la hora de grabar, las pocas ganas de Lennon de compartir con alguien que no fuera de Yoko Ono, todo eso fue generando como un clima, como el tema Un Día en la Vida, donde va subiendo la orquesta, y en un momento la orquesta no puede subir más alto, y los Beatles creo que ya lo habían dado todo cuando se separaron, y lo hicieron en un momento justo, con tanta precisión, que bueno, dejaron como una leyenda. Nosotros, a través de este libro, lo que tratamos de explicar es que más allá de la leyenda y del cuento, hay razones musicales que lo explican, y tratamos de contar esa historia, que es la que no se ve, la que en este segundo volumen transcurre más en los estudios de grabación que en los escenarios, pero sin embargo, hay otros escenarios que tienen que ver con con Avan Premier, que tiene que ver con reuniones a puertas cerradas, con reuniones de negocios, con reuniones entre dos o a veces entre tres, se va, digamos, se modifica mucho, por eso lo hicimos en dos tomos. O sea, la primera época es la efervescencia y la locura de esto que nunca había sucedido, la virilmanía, los shows en vivo. La segunda es la madurez, que es lo que pasa cuando se apaga el griterío, cuando se amplían las horas de estudio, cuando se quieren probar cosas nuevas, cuando se aprovecha de una tecnología, y todo eso genera una leyenda que es realidad, pero que tiene que ver más que nada con la música, y con una historia que también son las historias de Lennon, McCartney y Harrison Starkey. Claro. Y uno imaginaba que, no sé, que en cualquier otro grupo, después de haber estado tanto tiempo juntos, obviamente era lógico que no quisieran saber nada el uno con el otro, pero que en algún momento, yo sé que ustedes además han escrito un libro también con Fernando Blanco sobre lo que pasó después de los Beatles. Claro, fue lo primero que escribimos, fue al revés. Claro, ustedes empezaron al revés. Y por qué no se volvieron a reunir, aunque sea, no sé, para una foto, porque hubo reuniones, pero de a pares, de a tres, me parece que los cuatro juntos, no sé si volvieron a estar. Creo que tenían la noción de la magnitud, que eso significaba, también significaba eso, que iba a haber una tremenda presión sobre ellos para que volvieran a juntarse. Si se juntaron para una foto, ¿por qué no en un escenario? Y me parece también que no hubo tiempo, una bala detuvo esa historia, que podría haber sucedido, pero, no sé, lo veo difícil más a Harrison que a Lennon, por la idea de juntarse. Lennon ya en los años finales de su vida, ya pensaba que estaría bueno reunirse y salir de gira y hacer las cosas, y que, digamos, era una historia demasiado buena como para dejarla así. Bueno, después el asesinato en las manos de Mark David Chapman canceló esa posibilidad, y hubo una reunión ya con Lennon desde el más allá, que fue la de los Anthology, que tuvo su magia, pero no la magia podría haber generado una reunión de ellos, los cuatro juntos, ¿no? Y aprovechamos, Sergio Marchi, bueno, como decía, autor de tantísimas biografías e historias del mundo del rock, que además da talleres, después me va a contar, sé que tiene un programa en Radio UBA, los miércoles de 22 a 0, así que lo pueden escuchar hoy o cuando quieran. Quería preguntarte dos cosas, una aprovechando que es un tema de actualidad, que Racing salió campeón, de paso saludamos a los hinchas de la academia, esa historia de que John Lennon era hincha de Racing, que algunos dicen, no, en realidad como a Lennon no le gustaba el Celtic, cuando jugaron en la final de la Intercontinental Racing y Celtic, él dijo que quería ganar a Racing o algo por el estilo. ¿Hay algún documento que diga Lennon por algún motivo era simpatizante de Racing? ¿Te imaginas que Lennon no era fanático ni siquiera de Liverpool? Menos va a ser hincha de un ígnoto equipo argentino. La gente siempre busca como esa cosa que le dé como un sabor exótico, ¿no? El pueblo está muerto, Lennon era hincha de Racing. Dentro de poco van a decir, me acuerdo cuando vino Joe Cocker que decía, no, porque se fue a comer una pizza a ver a Satay. A la gente le encanta creer en el realismo mágico. Este es un país al que le gusta creer en la magia, en las cosas que surgen de la nada y modifican la historia. Y en realidad la historia no sucede de esa manera. La verdad es que hoy es muy por encima la historia de Lennon con Racing y nunca le di demasiada identidad, porque Lennon nunca hablaba de fútbol Lennon. Eso es curioso, ¿no? Porque incluso los cuatro fueron homenajeados por el Liverpool con una camiseta conmemorativa, pero me da la impresión de que, a diferencia de Ross Tewar o otras estrellas del rock, me parece que con el fútbol nada. No, Ross Tewar es un futbolero acérrimo. Sí, Ross Tewar, bueno. Elton John, que tuvo el Watford Club, fue propietario de ese club. Pero los Beatles nunca se le supieron apetencias. A Harrison le gustaba la Fórmula 1. Sí, claro. Pero más allá de eso, yo no conozco. Y otro tema, aprovecho, te robo cinco minutos más. Por favor. En algún momento, Paul McCartney para cantar sus temas de la época de los Beatles tenía que pagarle derechos a Michael Jackson, porque era Michael Jackson el dueño de los derechos de las canciones de Lennon McCartney. Es un tema complejo porque hay muchos derechos de autor. Están los derechos mecánicos, los de reproducción, los de autor, los derechos editoriales. Y Michael Jackson tiene solamente los derechos, me parece, editoriales. Ajá. Entonces, el derecho de autor lo tiene, sigue teniendo McCartney, porque vos no podés vender tu derecho de autor. Claro. Vos podés, a lo mejor, hacer una sesión para que alguien cobre, como le pasó a Charlie García, que una vez lo tuvo al dealer cobrando los derechos de intérprete. Solo Charlie, ¿eh? ¿Cuál? No, no sé si solo Charlie. No, 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 digo, lo primero que te le ocurre es eso, pero sí, no, me imagino que no debe ser el único. Charlie, tengo entendido, cuando fue lo de su internación en Mendoza, hubo, digamos, que hacer un rejate de un montón de cosas, no solamente de García. Y una de ellas fueron los derechos que a él le vienen por la asociación de intérpretes. Claro. Estaban a nombre de uno, que resultó ser alguien que vendía drogas. Qué bárbaro. Sí, bueno, pero me parece que vos no podés vender los derechos de autor. No creo que Michael Jackson, Paul McCartney le haya tenido que pagar a los herederos de Michael Jackson para tocar sus canciones. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Me parece que el derecho no existe, pero eso lo tendrías que consultar con un especialista. Claro, claro. En derecho. Sí, claro, derecho, todo lo que tiene que ver con derecho de autor y todo eso. Bueno, contanos, Sergio, además de ir a las librerías y poder comprar ya este tomo 2 de la historia de los Beatles por Sergio Marchi y Fernando Blanco. Comprar el primer tomo y todos tus libros, Room Service, la biografía de Charlie, la de Papo. O la gente que encima que no tiene dinero vos la vas a secar con todos mis libros. Con que compren el libro azul es suficiente. Bueno, empezamos por el libro azul, entonces. Pero viste que por ahí... Sí, y que guarden plata para noviembre. Ah, epa, ¿qué se viene en noviembre? Ah, no te lo puedo contar. Nada, ni siquiera una pista. No, nada, nada. Nada. Nada, nada. Un libro. Bueno, pero te viene a... Sí, obviamente es un libro, correcto. Muy bien, muy bien. Pero no puedo contar nada de ese. ¿Y qué número de libros? Un libro que vengo trabajando hace años. ¿Y qué número de libros sería? El 9. El 9, mirá vos. El 9, creo que va a ser el más importante de todos. Mirá vos. Bueno, aprovecho, te lo digo a vos, y si hay alguien más escuchando, la verdad que sería bueno que hubiera, porque el otro día estuve averiguando, no hay casi bibliografía de Queen o de Freddie Mercury en español, hay muy poco. Estaría buenísimo que hubiera algo sobre eso. Mirá, no se me ocurrió, yo la experiencia que tengo, digo, el libro de Queen, si yo lo hubiera hecho, debería haber hecho para sacarlo de una película. Claro, obvio. Y vos no sacás esos libros anclados a algún tipo de fenómeno, esos libros quedan para los iniciados y la gente pierde rápidamente el interés. A mí particularmente me encantaría escribir sobre Queen y poder sumergirme en esa historia, porque Queen es una banda que me gusta mucho. Sí, claro. Pero me parece que el momento era otro y yo estaba ocupado con otras cosas. Bueno, pero estaremos atentos entonces a comprar el libro ahora, el tomo 2 de los Beatles, y a noviembre guardemos el resto del libro. Y a noviembre que sale otra cosa. Buenísimo. Y te podemos escuchar... Bueno, espero que salga, va. Sí, por supuesto. Te podemos escuchar en Radio UBA 87.9 hoy a la noche y todos los miércoles, de 22 a 0. Sí, los miércoles a las 22 horas yo estoy ahí. Siempre hoy tengo invitado a Jorge Araujo, que fue el baterista de Bivididos, y sacó un disco solista impresionante. Ah, bueno. Habrá que escucharte entonces. Otro motivo más. Sí, siempre estoy ahí pasando también la música que no vas a escuchar en ninguna otra radio, contándote historias que no tengo que contar en otro lado. Trabajando de marcha y que es lo mío. Me parece fantástico. Y lo que mejor seguramente te sale y lo que te sale además de corazón. Totalmente, Marcelo. Sergio, un gusto. Mucha mer con este libro, con el que viene y con todo lo que hagas. Y gracias por mantenernos siempre informados y aprender siempre algo nuevo sobre el mundo tan apasionante del rock. Gracias a vos, Marcelo, por esa comunicación. Te mando un abrazo y suerte con el informatorio. Muchas gracias. Igualmente, un gran abrazo, Sergio. Sergio Marchi, autor, escritor, periodista, acaba de lanzar el tomo 2 junto a Fernando Blanco, músico, sobre la segunda etapa de los Beatles, que abarca del 67 al 70. Recuerden que hay un tomo, este es azul, el otro es el libro rojo, que va del nacimiento de los Beatles hasta el año 66. Separamos y ya seguimos. Nos quedan 3, 4 minutitos para que Lidia Schmuckler nos cuente algo más. Seguinos en las redes sociales. Arroba el informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. Lidia Schmuckler nos iba a contar algo sobre un evento. Volvieron los eventos, volvió la gaseosa sin gas. Está complicado conseguir a veces gaseosa sin azúcar en los eventos. A veces me pasa que agarro justo al mozo con la bandeja equivocada. No, no. Sí, sí, está complicadito. Bueno, les cuento que la semana pasada estuve en el evento de Lux, el jabón. Sí, el jabón de las estrellas. De las estrellas. De las estrellas. Exactamente. Lo usaba gracias a la Borges. Sí, sí. Y bueno, siempre fue un lujo comprar jabón Lux para tener en casa. Yo me acuerdo cuando era chica que tener un jabón Lux costaba un poquitito, unas moneditas. Era un Lux. Había un diferencial en ese jabón. Bueno, la marca se relanza, como que mejoró sus fórmulas. Entonces hizo un relanzamiento de la marca. No nos olvidemos que hay toda una movida muy grande a nivel cosmética de hacer productos sin parabenos. Así que bueno, todas las marcas se están plegando a esa movida saludable de alguna manera. Porque el tema es que, como les comenté ya alguna vez, los parabenos podrían estar relacionados con el cáncer de mama y otros cánceres. Así que bueno, todo lo que es cosmética dejó de producirse sin parabenos. Muy lindo evento en los jardines del Museo Larreta. ¿El gracio no promueve Larreta? No justamente Horacio, pero no sabemos si tiene algo que ver, si es algún pariente lejano. Los Larreta vienen ya de una línea de familia de varias generaciones acá en Argentina. ¿Este museo qué queda en Belgrano? En Juramento, sí. Y Vuelta Obligado. Hermosísimo. Entonces uno tiene que dar vuelta sí o sí. Está obligado a dar la vuelta, exacto. Hermoso los jardines del museo. Les recomiendo que vayan, sobre todo alrededor de las 7 de la tarde, por la cafetería que se llama Le Croque Madame. Croque Madame. Croque Madame. Si vous plé. Sí. Pipi-cucu. Pipi-cucu. Es cierto. Y pueden tener acceso a los jardines, que en ese horario son espléndidos realmente. Traten de ir antes de que se venga la fresca. ¿Se puede entrar así? Sí, sí, sí. Hay una parte de los jardines a los que uno puede acceder. Ah, interesante. O sea, no solo ir por el museo de día, sino a la lucha. Juramento y Vuelta Obligado. Y Vuelta Obligado. Ah, bien. Aparte está lleno de medios de transporte, está cerca de la estación de Belgrano, de trenes. Totalmente. Hermosísimo el lugar, muy buen evento de la gente de Lux, que es la gente de Unilever. Y mucha comida, muchas actividades para hacer. Bien, bien. Qué lindo los eventos que tienen, comida, termitas agradecidas. Sí, comida y actividades. Eso es lo bueno. Ah, sí. Estuvo divertido, sí. Pudimos armar una fragancia con los aromas y las fragancias, las esencias. ¿Muchos termitas? Había unos cuantos termitas. Son los que van exclusivamente a comer, porque se enteraron de que hay comida. Exacto. Sí, había un par de termitas conocidas. De lo que sea, mientras hay algo para comer. Y a veces se llevan también. Sí, sí. Hemos visto termitas llevarse comida en la cartera. Femenina. El masculino no sabemos todavía si llevan el saco. El masculino en los bolsillos. Yo he visto en los bolsillos del saco llevarse algún sanguchito, incluso algún canapé pegajoso. Pero bueno, pues las manchas se sacan. Tremendo, sí. Sí, pero hemos visto y me han contado también acerca de... Usted nunca se llevó nada, quiero creer. No, no, yo me lo llevo todo puesto. Lo disfruto ahí en el evento, como corresponde. Muy bien. Muchas gracias, Lidia. No, por favor, a usted. Muchas gracias, Valentina. Igualmente. Ezequiel Amarillo, en los controles, como siempre, muchísimas gracias. No se vayan, porque viene lo mejor. Se va el informatorio y viene opción Z. Así que quédense en la sintonía de Radio Tren Topic. Y nos reencontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Que tengan una hermosa mitad de semana. Nos encontramos, adiós. Chau. 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 ¡Gracias!